1, 2, 1, 3, 4 Arriba el cielo, arriba el cielo no Quiero el cielo, lino, quiero que yo no yo Quiero el cielo, sí, quiero el cielo no Quiero el cielo, sí, quiero el cielo no ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bastante de querer, ya nadie lo hace saber Bastante de querer, ¡ya nadie lo hace saber! ¡Bastante de querer, ya nadie lo hace saber! ¡ Bastante de querer, ya nadie lo hace saber! ¡De lo que ha visto pardo, hay la inquilita de aguador, De lo que ha visto pardo, hay la inquilita de aguador. ¡Vámonos! ¡Gracias!